¡Bienvenido! Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco, mi padre me las dio Y ellas siguen cada paso que doy Vida eterna he puesto en su corazón Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco, mi padre me las dio Y ellas siguen cada paso que doy Vida eterna he puesto en su corazón Me conocen, reconocen mi voz Sé cada nombre que mi padre les dio Cuando la llamo, ellas saben quién soy Me conocen, reconocen mi voz Sé cada nombre que mi padre les dio Cuando las llamo, ellas saben quién soy El buen pastor El buen pastor El buen pastor Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco, mi padre me las dio Y ellas siguen cada paso que doy Vida eterna he puesto en su corazón Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco, mi padre me las dio Y ellas siguen cada paso que doy Vida eterna he puesto en su corazón Me conocen, reconocen mi voz Sé cada nombre que mi padre les dio Cuando las llamo, ellas saben quién soy Me conocen, reconocen mi voz Me conocen, reconocen mi voz Sé cada nombre que mi padre les dio Cuando las llamo, ellas saben quién soy El buen pastor Me conocen, reconocen mi voz Sé cada nombre que mi padre les dio Cuando las llamo, ellas saben quién soy Me conocen, reconocen mi voz Sé cada nombre que mi padre les dio Cuando las llamo, ellas saben quién soy El buen pastor El buen pastor El buen pastor El buen pastor Gracias por ver el video.